Cuando quieran. Bueno, buenos días para todos, buenas tardes ya por la hora. Nosotros acá nos encontramos, somos los concejales del bloque del Centro para la Victoria. Estamos todos acá presentes. La idea de convocar a esta conferencia de prensa tiene que ver con todas las situaciones que se están viviendo en estos días adentro del Consejo Deliberante, con la presentación de específicamente dos expedientes. Los cuales, en uno, se va a tratar el tema del pase a plaza permanente de todos los empleados municipales, según dice el expediente, que estén en este momento en la municipalidad trabajando desde el 31 de octubre del 2014. No tiene explicación de cuánta cantidad ni de cuáles van a ser las formalidades para el pase. Entonces, nosotros no compartimos esa situación, pero no por una cuestión de capricho o de decir que no simplemente. Sino porque nosotros consideramos que para el pase a plaza permanente de un empleado, hay que cumplir con los requisitos que sean necesarios. Y hay que cumplir con los convenios de trabajo, según también lo que especifica el sindicato. Y hay que cumplir con la nueva ley provincial para el pase a plaza permanente de los empleados municipales. Ese es uno. Y el otro es el expediente que tiene que ver con el aumento de la categoría 5 de empleados municipales, del cual nosotros estamos de acuerdo, por supuesto, con el aumento que venimos peleando en estos años adentro del Consejo Deliberante con distintos proyectos que estuvimos presentando. Pero pasa que al aumentar ese de la manera que fue aumentado, y por lo que es la ley, aumenta el resto de las categorías. Lo cual nosotros nos acompañamos hasta la categoría 17, de la categoría 5 hasta la categoría 17, acompañamos ese aumento porque creemos que es justo, que después de 20 años es muy importante un aumento a los empleados municipales. Pero más allá de eso, no acompañamos cómo termina el aumento en la parte jerárquica. Entonces ahí es donde nosotros planteamos. El intendente municipal, a un mes de irse, se aumenta el sueldo de 56.000 pesos a 138.000 pesos. Es una barbaridad. Es exagerado. Y no solamente es una barbaridad y es exagerado el número, sino que eso perjudica directamente a la próxima administración donde Leonardo Nardini, el intendente electo, se va a encontrar con un presupuesto y ese presupuesto se va a tener que gastar solo en sueldos teniendo en cuenta la nueva grilla salarial. Lo cual va a traer un perjuicio a todo lo que es la ciudadanía de Malvinas, Argentina, porque se van a tener que frenar un montón de cosas y no le va a permitir hacer una gestión como corresponde con las herramientas que debe tener dentro de la municipalidad. Así que luego esa es nuestra postura. Nosotros ahí tuvimos reunión de comisión. Cada uno en las comisiones que participamos planteamos esta situación. Invitamos también a los concejales oficialistas del intendente actual a acompañar nuestra propuesta, porque consideramos que están en un hilo de ilegalidad, siendo que falta solo un mes para la asunción del nuevo intendente y esto no puede estar pasando a un mes de la asunción del nuevo intendente porque se va a encontrar con un panorama muy oscuro, ¿no? Muy desolado. Entonces, les pedimos a ellos y bueno, nos tuvimos la suerte de que hoy nos acompañen en la comisión. Esperamos que sí acompañen y no sea aprobado en el Consejo Deliberante. O sea que nosotros también en esta conferencia de prensa les hablamos a los concejales oficialistas a que acompañen nuestra postura, que lo empiecen a pensar, que tienen estos días para pensarlo hasta la fecha de la sesión donde se trate los dos expedientes y que se den cuenta de que están perjudicando no al nuevo intendente de Malvinas Argentinas ni a los concejales del Frente para la Victoria. Están perjudicando al pueblo completo de Malvinas Argentinas. Ahí, no sé, nuestros compañeros, ¿algo más van a decir? Sí, hay que tener en cuenta que está aumentando. Estimamos, porque al no tener la grilla de cuidados que pasaría en la planta, pero estimamos que está aumentando en un 2.200% la cantidad de empleados de planta que van a quedar en el municipio. Y no estamos, como decía María Azucarini, no estamos en desacuerdo que se pase a plantar a empleados municipales, porque de hecho se viene manifestando, se manifestó en la campaña electoral, que la idea no es echar a empleados realmente trabajados, sino que estamos en desacuerdo de que los familiares de los ñoquis de toda esa cantidad de gente quede disfrazada dentro de este paquete que quieren hacer antes de retirarse del gobierno municipal. Sumado a eso, que esos familiares seguramente van a ser los que reciban el aumento del 150% en el salario del trabajador. ¿Cuál es la postura de los gremios frente a esta nueva realidad? La postura de los gremios, primero, hoy les cuento, hoy como decía María, que hubo reunión de comisión. Hay una comisión a la cual le integro, junto con el concejal Chamorro, que es la comisión tripartita, que es la que tendría que participar de las discusiones, de los salarios, categorías. Y que por primera vez, después de cuatro años, se reúne. También debo decir que nosotros aceptamos un proyecto que hace más aproximadamente un año, por eso decimos que no estamos en cuenta de los aumentos justos que piden. Porque esto sí hay entre categorías y la jerarquía en una enorme distancia en cuanto a aumentos. Los que menos beneficios son realmente los trabajadores. Esa comisión se reúne hoy, por primera vez, después de cuatro años, como decía anteriormente, donde tampoco admitieron una decisión la que se debía plantear dentro de esta comisión. y planteamos que en realidad no el sindicato, en realidad está al margen de todo esto. La cultura del sindicato es, el nuevo no fue convocado para discutir la categoría y los alumnos. Entonces, en realidad, lo que es verdadero representante de los autobacadores no es el sindicato que tendría que estar presente. Es decir, según versión del sindicato, o el sindicato dice que pidió varias oportunidades para reunirse, venía a la participartista, y jamás respondió. Hoy, ya en el final del mandato, que ahí uno se manda a una juzgada, donde creo que él está pensando que esto es un encierro para nosotros. No, de ninguna manera. El espíritu siempre del frente para la historia fue estar junto al trabajador. Por eso mencioné anteriormente que presentamos, hubo un proyecto de un aumento general y de categoría. Por ese lado, nosotros, acá el mensaje para los trabajadores municipales es que siempre estuvimos al lado de actitudes, con hechos. Por el contrario, el oficialismo, en este caso, en el Consejo Liberante, mandó archivos. Y él mandó archivos. Entonces, nosotros lo que decimos, es la forma, más que nada, la forma que viene a la altura de las circunstancias que estamos. Y estamos al final de matrimonio, que es lo que se hace. No aceptaron un diálogo, hubo una discusión sobre este tema tan importante como es las categorías y los aumentos al empleado municipal. Recién decía la compañera que es probable que haya una sesión donde van a plantear, nosotros para nada, para nada estamos en contra de los empleados. Lo que entendemos es la forma. Y en esa forma va el futuro de los empleados. Viendo cómo se hicieron los aumentos, efectivamente el aumento que dan es casi una burla. Con tanta diferencia que hay, por ejemplo, internet de 138.000 pesos grande, como sueldo. Realmente es vergonzante. Es decir, realmente hubo un interno mínimo que no es realmente lo que merece ganar el ahorro, seguramente mucho más. Por eso es nuestra postura. Pero bueno, y con esto termino, por mi parte, es que estoy todo de acuerdo con lo que dijo acá la compañera. Nosotros estamos absolutamente de lado de los trabajadores porque luego el presidente irá tomando la decisión y que la toman, pero también saben los trabajadores que el intendente vino diciendo durante toda la campaña que podría haber hecho otra cosa o no haberse ocupado especialmente en este mensaje para el trabajador que no iba a despedir a nadie, salvo aquellos que no trabajan, también acá los compañeros mencionaron el tema de Iñón, que también el sindicato está de acuerdo. Nadie quiere que esto continúe. Es decir, que se regularice. El que trabaja, bueno, se cará, se verá el trabajo. Y si es idóneo, bueno, nada, no, gracias. Les sumo un tema más. Tuvimos reuniones con los sindicatos municipales y ellos están de todo de acuerdo con todo esto, toda esta implementación de la nueva ley de la Cáceres 6.5.6 se implementa con el nuevo intendente. No quieren que esta discusión se dé ahora. Sobre todo porque está viciada en nulidad, se le están mintiendo a los empleados. También hay que decir esto, a los empleados municipales se le están mintiendo y este acto administrativo tiende a caerse legalmente. Así todo, le queremos llevar tranquilidad, como siempre dijo el intendente eléctrico Nardini, la idea es darle continuidad a todos aquellos que están trabajando. ¿Sí? Entonces, le quede bien claro. ¿Los expedientes ya tienen dictamen favorable de las comisiones? Sí. Por parte, yo sí. Y en el caso de... ¿De darle de ellos? Sí, sí, de la mayoría. De la mayoría. En el caso que ellos en un profesionalismo convoquen una sesión, ¿qué postura van a tomar la sesión? Nosotros estamos convocados ya por calendario aprobado a principios de año para una sesión ordinaria actuales que vienen. Entendemos que se va a trabajar esa sesión. Sería lo administrativamente correcto. ¿Ustedes van a concurrir a esa sesión? Sí, perfecto. Nosotros vamos... Nosotros vamos... A la suspender. Recuerden que viene suspendiendo absolutamente toda la reunión. Y las versiones hablaban de un adelantamiento de nuestro hecho. No hemos sido convocados. La notificación para cualquier sesión que no sea ordinaria tiene que venir 48 horas antes de esa sesión que se convoque. O sea que si nosotros somos convocados recientemente a una sesión que no sea de carácter ordinaria vamos a presentarlo por supuesto para defender esta situación. Como aparte ha sido siempre nosotros hemos estado presentes en todas las sesiones que no han sido convocados y vamos a estar presentes también en esta por supuesto. ¿En qué comisión se trató el tema del proyecto? ¿En qué es lo que dijeron? En el tema de la comisión de la comisión de la comisión bueno en realidad prácticamente se trató o sea fue casi imponente o sea de la misma manera que usted presenta las reuniones del consejo en esa misma forma se meten a usar la idea que si hace rápido termina siempre lo mismo o sea fuimos con las mejores intenciones esta es la realidad porque es un tema muy importante tratamos y nos comprometimos nosotros de poner toda la voluntad que tiene para aquí para que no pasara lo que pasó pero bueno fue así maratón terminó así no se trató prácticamente nada no se trató ya que estamos la esto es lo que la comisión que tiene que ver con todo esto y que bueno como decía la primera vez que se reúnen cuatro años lo que tiene que quedar claro es que nosotros no estamos en contra de los trabajadores de Malvinas ni en contra de que como dijo el compañero de la categoría 5 a la 17 tengan un incremento salarial eso está lejos de nosotros lo que nosotros estamos en contra es de la forma ¿si? como se hizo esto el expediente entró sin el avaro o sin el acompañamiento fundamental del sindicato el sindicato no avaló esto y por ende nosotros tampoco no es que no avalamos vuelvo a reiterar para que quede claro la grilla de la categoría 5 a la 17 lo que no vamos a avalar nosotros es lo ilegal ¿si? lo ilegal es la sesión que dicen que se va a hacer el día lunes que se va a hacer el día lunes como sesión ordinaria es ilegal porque está fuera del calendario al estar fuera del calendario nosotros no vamos a ir a esa sesión porque si no vamos a avalar algo ilegal si ayer la presentan como sesión extraordinaria o especial a través de un telegrama como dice la ley seguramente estaremos ahí si no no vamos a estar un tema más del tema de las comisiones yo participé entre otras en la de legales y hemos ahí analizado el expediente que fue iniciado el de pase a planta fue iniciado el 7 de noviembre adiviná que día llegó a la comisión de asuntos legales 7 de noviembre y pasó por 7 secretarías del municipio o sea la los expedientes de la planta permanente se trataron en las comisiones ilegales que somos parte de María Nulló y la comisión tripartista que son los compañeros y la del aumento salarial se trató en la comisión de hacienda que son parte de los compañeros obviamente de la misma manera que comentó Reynaldo de la misma manera que se viene haciendo por lo menos de que estamos nosotros si se viene trabajando este bloque hace 4 años se viene haciendo de la misma manera de una manera imponente sin discusión sin generar la democracia que debería ser ustedes como bloque habían que no querían perder hay un otro expediente importante con la gente de tierra que me parece que que al final se lo voy a recordar como yo que está en la comisión cuántos de tierra son el precio que se había problemas es una venta por parte del municipio de 8.500 metros cuadrados del triángulo con un valor de 6.500.000 pesos que claro nosotros en la comisión que pasamos José y Mariana expusimos que en realidad sería conveniente que bueno el próximo gobierno municipal a partir de diciembre tome la decisión y no apresuradamente como lo hicieron en este caso sin demasiada discusión en las comisiones le dieron dictamen intentamos imponer nuestra cultura cuando prácticamente no fuimos escuchados y así avanza así que también eso también tiene que ver con el gobierno municipal que se está yendo se está vaciando así que también digamos el vaciamiento del patrimonio municipal Ustedes como bloque habían habilitado algunos canales de diálogo con el eje ejecutivo por el tema de la transición ¿no intentaron hacer tocar este tema por esos mismos canales? Sí han llegado ¿Cómo? Nosotros tuvimos una reunión con el secretario Lopresti de él depende todo lo que es la parte de recursos humanos en esa reunión nosotros le preguntamos si ellos tenían pensado pasar a algún personal a planta permanente y él nos contestó que no hasta ese momento no lo sabía y creía que no pero sí pero estaba esperando que se lo dijera ahí ya te está dando una postura de lo que ellos hacen y lo que hicieron durante estos 20 años ¿sí? Seguir órdenes sin pensar sin sentido común sin tener en cuenta cuáles son las consecuencias para el vecino de Malvinas por eso y un poco para recalcar cuál es nuestra postura nosotros apelamos a que en la sesión donde se tratan estos expedientes los concejales de Malvinas Argentinas sin importar cuál es nuestra ideología política los 24 concejales de Malvinas Argentinas tenemos que defender al vecino de Malvinas Argentinas tenemos que defender el presupuesto tenemos que defender todo lo que tiene que ver con el patrimonio entonces apelamos a que estos concejales que hoy firmaron un dictamen den marcha atrás el día de la sesión y no lo voten no lo voten porque esto se lo tenemos que dejar en manos de la nueva administración la cual va a empezar con un Malvinas Argentina con 20 años de historia pero tiene que hacer una historia nueva diferente y se tiene que terminar esto de que hay un jefe que manda al resto y el resto obedece sin pensar eso es lo que nosotros vivimos todos estos años adentro del consejo deliberante por eso pasan las cosas que pasan adentro de las comisiones porque hay un jefe que les dice que hacer y ellos ni siquiera se fijan ni leen los expedientes que llegan por eso volvemos a repetir lo mismo apelamos a que los concejales de Malvinas Argentina los 24 que representamos al pueblo que nos votó y al que no nos votó también que no aprueben estos dos expedientes por el bienestar del vecino por el bienestar del patrimonio y por una muy buena gestión y ayuda que le van a dar al próximo gobierno municipal que va a ser muy bueno nosotros estamos muy seguros que va a ser muy bueno pero sería muy bueno también si la transición se diera en las condiciones que se tiene que dar que va a ser muy bueno 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 Gracias.